El ejercicio 1 162 dice Dos duelas de madera Cada una de 22 milímetros de grosor Miremos donde están los 22 milímetros Donde aparecen ahí los 22 milímetros Y 160 milímetros de ancho Ahí aparece el 160 Bueno, los 22 milímetros que dice ahí Que son de espesor Pues vienen a ser acá, ¿no? Entonces si ya lo vemos tridimensionalmente Estos serán los 22 milímetros De espesor Están unidas por El ensamble pegado de mortaja Que se muestra en la figura Ese es un ensamble de mortaja Si se sabe que la junta fallará Cuando el esfuerzo cortante promedio En el pegamento alcance Los 820 kilopascales El esfuerzo cortante promedio Entonces de una vez tomemos ese dato El cortante promedio no debe superar Los 820 kilopascales Determine la longitud mínima de Miren lo que es de ¿Qué es de ahí? El ancho de la De la junta, ¿no? O la longitud de la junta Mejor ahí Ahí está marcada arriba la letra D La longitud de la junta Determine la longitud mínima Permisible de De los cortes Si la junta debe soportar Una carga axial Entonces me dan el valor de la carga De 7.6 Kilo newton Listo Fíjense que me dan carga Y me dan Esfuerzo, ¿no? Y entonces Aquí es muy sencilla la situación Porque Decimos que el esfuerzo cortante Es igual a La carga Sobre el área sometida al cortante ¿Si o no? Bueno Entonces ¿De aquí qué despejaremos? El área El área es igual a qué? Carga sobre esfuerzo cortante Carga sobre esfuerzo cortante ¿Cuánto es la carga? 7.6 Por 10 a la 3 ¿Qué? ¿Estos son? Newton Porque es carga Unidades de carga Newton Sobre El esfuerzo cortante 820 Por 10 a la 6 ¿Qué? Newton Sobre metro cuadrado A ver Ah sí Son kilopascales Son kilopascales Entonces Por 10 a la 3 Newton Sobre metro cuadrado Listo ¿Qué podemos hacer ahí? Newton y Newton Cancelamos Hacen la operación Ah bueno Fíjense que ese 10 a la 3 Con este 10 a la 3 De una vez se cancelan ¿No? Y entonces ¿Qué nos queda? Que el área De la sección Sometida al cortante Debe ser recuento 9,26 por 10 a la Menos 3 Metros Ese es el área Que debe tener La superficie Que yo voy a someter A cortante Pero ahora miremos Metros cuadrados Sí señor Porque aquí es Newton Sobre metro cuadrado ¿No? Listo Ahora Es el área Que yo voy a someter A cortante Pero ¿Cómo? ¿Cómo voy a hacer Esa área? ¿Cuál es el área acá? En la unión Entonces aquí dice Pegamento ¿Cierto? Pegamento se va a aplicar Acá Se va a aplicar Acá En cada cara De la junta ¿Cuántas caras A cuántas caras Les voy a aplicar Pegamento yo? A Esta cara Es esta forma ¿No? Obviamente esta cara Que estoy dibujando No se le va a aplicar Pegamento Pero la cara Que está por debajo Las que marcamos Allá Si se le va a aplicar Pegamento Y la cara Va a ser este Rectangulito Rectangulito Como estos Entonces voy a decir Que el área Es siete veces Siete veces A' Entonces esta área La vamos a llamar A' Entonces A va a ser Siete veces A' Y eso me tiene que dar Los nueve coma Veintiséis Por diez a la menos Tres metros cuadrados Bueno Y de acá Despejo A' ¿Cierto? A' Pues será El nueve coma Veintiséis Por diez a la menos Tres metros cuadrados Sobre Siete Bueno Pero esa A' ¿Cómo la calculo? Como es un rectángulo Si o no ¿Cómo lo calcularé? Base por altura O largo por ancho ¿Y cuánto es el largo? Veintidós ¿Y el ancho? No señor Fíjese Fíjese bien Que el ancho Es este D Entonces era D por veintidós milímetros Entonces esta área Es de Por veintidós milímetros Que pasaba metros Es cero coma Cero veintidós metros Bueno Igual A nueve punto veintiséis Por diez a la menos Tres Metros cuadrados Sobre siete Y de una vez Ese cero coma Cero veintidós ¿Está qué? Multiplicando Baja Dividir Entonces aquí colocamos Por cero coma Cero Veintidós ¿Nos falta un cero? Ahí Metros ¿No? Los veintidós milímetros Y listo Con esto ya nos queda Despejado ¿Qué? D ¿Y qué es D? El ancho Que debe tener Ese rectángulo ¿Cierto? Entonces de igual a cuánto En sus calculadoras Bueno Y las unidades Fíjense que aquí cancelo Metros cuadrados Con metros Me quedan metros Pero no es común Dar ese valor O esa longitud En metros Sino en Milímetros Entonces ya sabemos ¿Qué? ¿Qué? Que un metro Tiene diez a la tres Milímetros Luego fíjense acá Y entonces ¿Cuánto va a ser Esa longitud? 60,12 milímetros Ese es el espesor Que debe tener aquí En la junta Para poder soportar Esa carga Sabiendo que la madera Solo soporta Esta cantidad De esfuerzo cortante